No puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Esta es una oportunidad estupenda y puedes pelear con toda confianza. ¡Muchas gracias, Videl! ¡Ay, otra vez escuchar esas vocecitas! ¡Vocecitas que estaban, no estaban en las últimas que se han estado utilizando! Pero bueno, esas vocecitas no deben quitarse. ¡Así debe ser! ¡Hola, hola, gamers! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con Madragón Ball, Budok, Aiden, KG3, Latino y una batalla épica, titánica. Entre dos rivales tremendos, seguramente, ¿no? Bueno, un viejo conocido que regresa con todo, ¿eh? Un viejo conocido que regresa con todo, obviamente. Que es este, el poderoso, ya saben, el poderosísimo. ¡El poderosísimo Soika! ¡Si Soika el poderoso! Es que, bueno, ya los que son antiguos saben cuántas veces uno se enfrentó a Soika. En tantas y tantas batallas de suscriptor, de la ISO, de los de la lotería, de Random. Perdón, un montón de veces han enfrentado a Soika en sus diferentes formas. Pero, bueno, esta vez va a haber un rayado. Creo que yo había hecho una batalla anterior. Lo que viene a ser, este... ¿Cómo se llama? O sea... Sí, me parece que hice una batalla de Kakaroto y Soika, pero en sus diferentes transformaciones. Esta va a ser las diferentes versiones de Kakaroto. En sus versiones de Migaken no Goku y dominado. Pero con Soika en sus diferentes transformaciones. Así que, bueno, estos son los diferentes Kakarotos que puede haber ahí, ¿eh? Es una buena ISO que tiene buenos personajes, ¿eh? Pero, bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta nueva ISO. Que, bueno, la voy a utilizar para esto. Esta ISO creo que es de un usuario que se llama Joseph. Creo que la encontré por Pipe Games y la verdad es muy buena y eso es muy recomendable. Ya saben, tiene, o sea, tiene varios mox. Me parece que son ahí, hizo Remake o Remodelada con varios mox. Que de personajes nuevos y algunos que ya han estado antes y todo eso, ¿eh? Así que, bueno, que es verdadero que por esta batalla entonces, ¡vamos! Muy bien, las reglas a la tarapita otra vez. La diva tiene que haber regresado de toda manera hasta bien, ¿eh? Muy bien, bueno, que está ahí, ¿eh? Digamos, esta batalla titánica entre todos los personajes. Está todo bien, todo correcto. Ganaré una joya divertida. La grabación en la pita. A veces fue el dragón, cabeza de lo instalé, cabeza de granje. Enquirama, cuánto tenía que estar la pita ahí, ¿eh? Muy bien, a ver, arrancamos. Sería Kakaroto Sheno. En su vez hay cuatro migas que no goku. Kakaroto Dragon Ball, Dragon Ball Super, vendría a ser este. El Kakaroto de Cáxula Corporation, migas que no goku. El Kakaroto Gran Sacerdote, también en migas que no goku. Está viendo. Mira que no goku. El Kakaroto F también llegó al migas que no goku. Así es. Ahí están, diferentes versiones de diferentes Kakarotos. Bueno, versus, ya está. El viejo conocido, ¿no? Soika. Soika, digamos, este, normal. Normal, sí. El rojo, nos pasamos al rojo, nos pasamos luego al azul, luego al rosa y luego a este. El Super Saiyajin. No goku, obviamente. Así que bueno, gamer, espero que apoyen este gameplay porque es un gameplay, una batalla épica. Y creo que se merece. Se merece su like, ¿eh? Así que bueno. Y ya saben, compartirlo y todo eso. Así que bueno, gamer. Así que bueno, gamer, talentos para esta batalla. Entonces. ¡Vamos! Y no se olviden, gamer, de darle página de Facebook, en el partido de Twitch TV. Si quieren saber con nosotros, voy a empezar a llevar la campanita, que se nos ha más impresionado. Muy bien, gamer, ahora sí es el momento de una gran batalla. Una más, una random, digamos, ¿eh? Con el regreso de quien? De un viejo conocido, de un poderoso, de Soika. A regresar. Vamos a pelear. Todo lo que hicieron pasar. ¿Qué te hicimos pasar? ¿De qué hablas? ¡Vamos, vamos a irte a darle con todo, vamos a darle con todo de esto de Oika. Este Oika es poderoso, no se le puede dar ni siquiera una media de oportunidad. ¡Ay, puta madre! Este poder de mierda, no veas, no se ve, no se ve, carajo. A ver si lo puedo agarrar ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, le di por la espaldita! ¡Ole, papu! ¡Ole, ole! Muy bien, buena técnica. Esa clica ya me parece la vista a vista. Ya la había visto antes. Buena técnica, me gusta, me gusta. Creo que en la una de las... ¡Ah! Tengo un modo de historia de la 384, a ver. ¡No, qué haces, qué haces, cacaroto! ¡No le de la espalda! ¡Ay, cuánto hubiese dicho que aquí no se ve a la espalda, huevón! ¡Mierda, ese poder, ese poder, ese poder es como el cacarón. Soyca de tiempo atrás. ¡Ah, qué cagón! No había que hacer, tiene las divas técnicas. ¡Sí, está chetado, mira, está chetado! ¡Ah, no! Si está chetado el carajo, eh. Máximo Power. Máximo Power. ¡Ay, mira, está chetado hasta la forma de jugar! ¡Oh, no! ¡Mire ese golpe, uno que me bajó! ¡No, no lo veas! ¡No, no, no, está recta! ¡Está chetado, me parece que es el zoica, hijo de puta! ¡Eres el zoica de los viejos tiempos, parece! ¡Ah, es su forma de pelear! O sea, sus poderes. Sus poderes me parecen. ¡Sí, sí, no puede ser! ¡Ha regresado! ¡Es él! ¡Puta madre! ¡Toma! ¡No! ¡No puede ser, ruidón! ¡Es él, es el chetado, es el chetado del pueblo! ¡Es él, el chetado del pueblo ha regresado! ¡No, no te lo puedo creer! ¡No, miren, sí, me dice! ¡No, no, mierda! ¡Así, huevón, me va a matar, eh! Eso que no le he bajado mucho. Tengo que tirarle más su poder bien, al menos en la gente que da más. ¡Tírasela! ¡Hijo de re, mi puta! ¡Es increíble! ¡Es muy poderoso! ¡No, tiene armadura! ¡Tiene armadura, puta madre, huevón! ¡Me está rompiendo todo! ¡No, sí es él! ¡Es él, es el trinco también! ¡Es el zoica! ¡Es el zoica de antes! ¡Es ese zoica! ¡No, me mató! ¡Hijo de re, mi puta, qué es! ¡No sabes cuántos deseos tengo en el mundo! ¡Sabía, qué era él, huevón! ¡Ahí está! ¡Hay que darle con todo! ¡Vamos a ver! ¡Este mira que no va a cuidar lo que viene a ser! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Dale, dale con todo! ¡Futamares ni siquiera una mini oportunidad! ¡Es el zoica! ¡Es el zoico chetado, huevón! ¡Ahora sí! ¡Es el zoico chetado! ¡Sabía! O sea, su forma de luchar, sus poderes, huevón, me quieren decir que es el zoico. ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo dejes escapar! ¡No lo dejes escapar! ¡Ahí, no puede ser, huevón! ¡Sí, tiene la armadura y todo eso! ¡Es el! ¡Ay, mierda! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ahí, dale! ¡Tacaroto, hay que derrotarlo ya este! ¡Es peligroso, es peligroso! ¡Hay que tener cuidado con sus poderes! ¡Porque, o sea, tiene la armadura! ¡Y bien invitas y todo un golpe! ¡No tiene armadura! ¡Me parece que se 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 de otra forma! ¡Ahí, dale, dale! ¡Dale, Kakaroto! ¡Ay, mierda, qué mierda! ¡Ajá, se transformó! ¡No sé si va a perder el poder, eh! A ver, no sé, no sé si va a poder... A ver, si transformó el huevón. ¿Qué transforma, cabrón? No sé si... No lo veo tan chetado como antes. Me parece que solamente este zoico tenía ese poder, eh. ¡Dame, dame el poder! ¡Ahí está, el poder máximo de Kakaroto! ¡Dale, con todo! ¡Ahí está, la espaldiña! ¡Cuántas veces, espaldiña, nos viste la victoria ante estos personajes chetados, ¿verdad? ¿Te acuerdas, oiga, cuántas veces fueron estas? ¿Cuántas veces hicimos esto, eh? ¿Cuántas veces hemos luchado? ¿Cuántas veces te has comido estos golpes, eh? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, hay que darle, dale. ¡Puta, estúpida, estúpida, perra! Dale, que está me está la guiando la aura, huevón. La aura, la aura no, sino la aura que está la guiando esto. ¡Toma! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Vidente de mierda, este vidente de mierda! ¡Oh, está chetado! Voy perdiendo en esta pelea. ¿Qué, ya sé, Kakaroto? Yo no sé. ¿Me parece que te estoy casi, eh, huevón? Me parece que sí es el soy chetado de antes. O sea, no sé si aquí es esta transformación que está chetado como antes, pero es el soy chetado. Eso no tengo duda que es el soy chetado. ¡Dale, dale! ¡Puta madre! Al menos no está chetado ahora tanto, pero... ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Oh, bien, bien, bien! O sea... ¡Está jodido ganarle! Como siempre estoy, k, huevón. No sé si los demás transformaciones estarán también igual de chetadas. Y bueno, me manda la contraseña y todo lo que quiere. ¡Toma los combo breakers! ¡Dale, con todo! ¡Dale, dale, ya lo casi lo tengo! Necesito el full power. No sé qué tiene que tener de full power este huevón. A ver. ¡Tírasela bien! Menos menos en la Genki-Dama. O algo así. ¡Toma! Es malo, es no que me laggean todos esos... Ese resplandor. Pero que es épico, es épico. Creo que es el primero, ¿no? ¡Puta madre! O sea... ¡Yo me cagaré en acabar contigo! ¡Oh, dale, 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 con todo! No podemos dejarnos ganar por Zoika. ¡Puta, qué importa que sea Zoika! ¡Qué me importa que sea Zoika! ¡Ahora te se miran que no goco y le taxo la corporeza, me parece! Así es, miran que no goco y... ¡Ah! ¡Puta madre! Ese Zoika de mierda, el anterior era el chetado de toda la avenida. Estoy seguro. ¡Qué mierda hace Kakaroto! ¡Qué mierda hace! ¿Por qué haces esos pasitos? ¡Si siempre te vas como huevón, pero a cualquier lado! ¡No, no puede ser! ¡Qué huevón que es! ¡Qué huevón que es, Kakaroto! ¡Oh! Hay que tener cuidado. ¡Cita de mierda! ¡Aja! Ni siquiera que a todas las transformaciones le voy a ganar. ¡No, no, no, papu! ¡Le voy a ganar de todas maneras! ¡De todas maneras! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Puta madre! ¡Encima no le cae ningún poder! O sea... ¡Es que es una armadura ya incorporada! ¡Qué mierda! ¡No le estoy haciendo daño! ¡No, sí, está chetado! ¡Está chetado! ¡Está chetado! ¡Está chetado la forma de cargar! ¡La forma de la velocidad de carga! ¡La velocidad de carga! ¡Encima tiene armadura! ¡Tiene armadura que no le puedo hacer nada! ¡Hijo de puta! ¡Siempre lo mismo! ¡No huevón! ¡Ay, pero qué huevón! ¡Qué huevón, Kakaroto! ¡Chetea, que mierda! ¡Está chetado se me laguea todo, huevón! ¡Demasiado poder! ¡Demasiado poder! ¡Demasiado poder! ¡Me está lagueando todo! ¡Me metes hoy, está! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Este sí! ¡Dale, para! ¡Qué mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí lo agarre! ¡Tengo que tirarle los máximos poderos, huevón! ¡Si no, me va a matar! Y voy a hacer lo cual lo posible por ganarle. A ver si lo llevo a alcanzar. ¡¿Qué, qué, qué, qué hace?! ¡No! ¡No puede ser, huevón! ¡Qué hace! ¡Qué mierda hace! ¡Sakaroto! No entiendo. No entiendo. ¡No entiendo qué mierda hace! ¡Ese poder! ¿Por qué carajo lo tiró? ¡Ay, mierda! ¡No sé qué mierda hizo la Karota en la anterior, huevón! ¡No sé qué clase de poder! ¡A la presión le ha tenido un Kamehame, luego era un Meteoro! ¡Ya nos está rompiendo la gente! ¡Ya nos está rompiendo la gente, soita! ¡No se está rompiendo la gente, soita! Así que bueno. Hay que confiarse. ¡Velocidad, bien, bien, bien! ¡Velocidad, velocidad, mierda, velocidad! ¡Ja, qué parió! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo siento mucho! ¡Ahí está! ¡Por qué en la contra! ¡Ahí van los! ¡Cómos! ¡Vra Ges! Eso, y dale rápido Dale rápido, puta madre No sé si me la irá a agarrar Ya sabía, weón Es un meteoro de mierda, pero se demora un reculo en tirarlo Es el problema de la mierda Mira esa aura super laguera Se ve bien todo, pero super laguera ¿Qué mierda está haciendo? Toma Vamos mierda, carajo Que se vaya toda la mierda, weón A la mierda Ahí, se me está laguiendo todo ¿Qué mierda se quedó gritando la carota? Tírala el poder, la puta madre Ah, otra vez me la adivino Este vidente de mierda Este vidente Otra vez me vuelve a adivin... Me está adivinando todo el vidente de mierda este O sea, todo lo que hago, weón Me lo está adivinando Todo, todo Sabe el futuro, el puto Ahí va, a ver si puedes hacer esto Está requisetado el cabrón No puede ser, no puede ser Ya me va a matar, weón No, no, no Puto de mierda Laguera de mierda encima Me tiró una mierda de esas Y con una bolita Y justo, justo Cae una bolita de mierda Está rompiéndole todos los... Está rompiéndole todos los... Todos los huesos a Kakaroto, eh A Torita Dale, la putísima madre Ese poder del orto Vamos, Kakaroto Oh, gana la puta que te parió Te he muerto Oh, ahí, ahí Ah, bueno Otro choque de mierda Un choque Pero, ¿por qué no lo mandas a volar? Puta madre, weón No le puedo... No le puedo dar un puto poder Un puto poder Ese poder del orto que tiene ahí Ese poder de mierda Estoy como weón haciendo esto A cada rato Para tirarle esa mierda No le cae Porque el vidente de mierda Encima me laggea todo Ahí ve Ahí que está dando vueltas Ahí que está dando vueltas Puta que no te creo que... Dale el puto poder Mucha gente Ahí está Tiene que hacerlo Kakaroto Encima que me está laggeando todo, weón Deja de evitar, mierda Encima me está laggeando todo, weón Mucho poder, eh Y me va a joder todo el emulador por esto Todo el emulador Ah Que estoy tratando de... Ah No Que hijo de remedio Todavía no es una forma Es estúpido Uy, que pelopudo Que eso es que soy Que me caga el gameplay Todo, todo me está cagando Todo me está cagando Todo este huevón Ya lo mataron Kakaroto de mierda Ahí le hace la típica del torito Le damos la contraataque Contraataque, papu Contraataque Dale, dale Dale, no 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 Kakaroto Vamos Angelito Deja de laggearme la coin Que evidente de mierda Pero este huevón me adivina todo O sea, ¿sabes lo que voy a hacer antes que lo haga? Solo, solo, solo Eso no viene con la misma transformación No, ya ven Ya ven todo me adivina Que hijo de re Mil puta Todo me adivina Puto de mierda ¿Por qué no te hacen Rujo? Cagón Soy ca de mierda Pero es un tramposo de mierda Huevón también, eh Muchas veces es un tramposo de mierda Se vale ver el futuro Carajo No Que me laggea todo con sus poderes de mierda Y encima me viene a atacar Mira, me tiene puro poder Puro poder Y encima me laggea todo Cozuelta Tanto por la Dale Kakaroto Te pusiste alas por las huevas Ahí todo No Este está mal Spawnero de mierda Encima laggeero Ya me va a matar No Este está más chicao que el primero Quiero el poder No Pero no No se puede con este hijo de puta Hijo de puta Mira Quiero el poder Es poder Pero que hace Muerto Uy Que no Y se pone a hacer planchas Que fumón de mierda Que es Que haces Que desesperante Tírale angelito Toma Que mierda hace ese huevón ahí Que tiene que ver Que tiene que ver Vale Vale Que mierda tiene que ver ahí Este Y ya No sé No sé cómo se llamaba La mía extensa Ahí viene Tírale bien Tírale bien Uy Que pelotudo Ya me mató Es que es tan desesperante Es tan desesperante Es tan desesperante Dale Dale con todo No sé qué mierda Tiene que ver ya Ya con cómo se llama este huevón Ahí Dale con todo No importa nada Mételes en el ojete Mételes en el ojete Eso dale con todo La mierda Toma Bien, bien Está chetagazo este Está chetagazo Fue la fura Fue la fura Ya me quiero poder De arranque Vienes De arranque Vienes De arranque Te metes un zapatazo No Me está tirando poder otra vez Sanco de mierda La copa que te parió Un muerco de hambre Ahí Ahí Dale Kakarotos Una Te pido que hagas Una Una Vale ¿Por qué se me ve tan bajo? No nos puede ganar Huevón Eres a eje Eres hand service Ahí vamos Vamos Bien Eso Dale Dale Yo sé que puedes Yo sé que puedes Kakarotos Esta pelea está La guiada Huevón No Todos tienen la misma Tiene que el otro Que el primero Todos tienen la misma técnica De mierda En serio Hasta ahorita Hasta ahorita Todos tienen la misma técnica Y le sacaron la rompita Le sacaron la rompita Y otra vez Me voy a espanear El mismo poder ¿Uno quiere pelear A los golpes El cabrón? No Dice a la verga Tira del poder Tú también Qué huevón Toma Ahí 50 mil Dale Toma Chale Puta Juro que me va a tirar El poder de mierda Ese Ahí está Bien Bien La espalda La espalda La espalda La espalda Ahí está Haz lo que se vaya Dime que tiene full power fácil Dime que tiene full power fácil Dime que tiene full power fácil Bien A ver Hazlo rápido Hazlo rápido Hazlo rápido Déjate en mover ahí Uy Hijo de Ahí está Mister vidente Ya Se lo huevón Ahí está Bien Bien Vale 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 Vidente de mierda ¿Vieron cómo me...? Hasta de espalda Me hace las contras Hasta de espaldas Hay que darle Hay que darle Más que es que se le acabe A él el máximo poder Porque nos tiene al máximo poder Y nos manda la mierda Así de fácil Hasta ahorita Hasta ahorita Ya se me va a acabar La puta madre No sé si podré Ahí Spawneando Apura 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 No hay que dejarlo Que ni que se levanten Ni que respiren Ni que respiren Ni que respiren Ni que respiren Porque este cabrón Ya lo conozco A ver No sé si le podremos tirar Ahí al máximo poder No sé qué poder tiene No sé qué poder tiene Este huevón No No Oh sí Menos mal Sí 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 Menos mal Se llegó a levantar Toma esto Soyca Dale máximo A la mierda Se murió Uy Menos mal Hasta que me laggea todo Es demasiado poder Mierda Ahí viene este huevón Si lo demás estaba enchetado No sé cómo estará este Ojo 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 Que le dimos de vuelta Ahí está La Luna Es tu huevón La Luna Es un Kakaroto No Puto de mierda Dale Dale Eso No le den ni una oportunidad Eso No Kakaroto Vamos Vamos Ponle Ponle Ahí van los combos No 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 Alcánzalo Eso Bien ¿Dónde está esa bandeja? Las técnicas me gustan mucho Están épicas Ahí va Es como un Big Bang Kamehameha Bien 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 Dale Mierda Te voy a dejar hacer nada Huevón No te voy a dejar hacer nada 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 Ay no Eso no Ay me cago Me cago No 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 huevón No Mira como te baja Ay mierda No 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 A la mierda A la mierda A la mierda Está recontra bien chetado Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Dale con todo Mátalo 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 Ya Mátalo Está recontra bien chetado Vieron que me voy a bajar un ratito En un solo poder Toma esto Dale Kakaroto Mierda Apurote Que se va a rebatar Ale otro Ale otro Ale otro Concheto Mátalo Ya No Llego Madre mía No Tenía que matarlo ya Huevón Está demasiado chetado Ese Dale con todo Kakaroto Dale Acábalo Acábalo Toma Y se acabó Ya deja de decir Estipideces Oye Que feceo Ay Madre mía Pero ahora Tendría que hacerlo Huevón Tendría que hacerlo Porque estabas que la cagabas Pero bueno Que tal Batalla épica Con este Soy La mierda Está recontra Alguien chetado Está demasiado chetado Ese psycho El último Estaba recontra Chetado Solamente me tiró un poder Y me bajó casi la mitad De toda mi vida Me tiraba otro Y me mataba Y luego me quedaba uno Pero me tiraba un poder más Y posiblemente me mataba Vaya vaya Que tal batalla La verdad me la guió mucho Porque son personas Que tienen muchas auras A la hora de cargar A la hora de tirar poderes Y todo eso Pero bueno La verdad Valió la pena Valió la pena Valió la pena Esta batalla épica Entre estos dos Titanes Titanes Pero no Esto no es el fin Esaica Y puede que luego Haga otra Ustedes pueden decirme En los comentarios Que batalla Le gustaría Soyka con otros Esta hizo Me hace recordar Las hizo chetadas Que se acuerdan Cuando estaba Psycho Este es el mismo Psycho De la hizo De las primeras De las primeras Hizo Porque Sus técnicas Son las mismas De la de Tachibana Canade Creo que eran Así es Son las mismas Los poderes Y todas las transformaciones Pero la última Está recontra Chetada Re Contra chetada Así que bueno Nada Que me parece De esta batalla De estas batallas Tremendas Así que nada Gracias por su tiempo Y gracias Total Chao Un abrazo Una vez Goyita Yo soy Gogeta Goku y Vegeta Acaban de hacer La técnica De la prisión Pero que costa Ya ver Que se puede Infusionar Ok Goyet Gogeta Como si fuera Tan fácil